Tenemos a Cayo Gonilla Rodríguez. Cayo es presidente y director ejecutivo de Telebras Brasil, que es la compañía de telecomunicaciones de la cual es propietario del Estado brasileño. Cayo tiene más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones inalámbricas, redes de datos, manejo de redes, internet y redes de IT. Antes de ser director ejecutivo, él tuvo la posición de director comercial y de mercadotecnia en Telebras. Bonilla ha servido como advisor del programa nacional de broadband de Brasil. Antes de unirse a Telebras, él fue fundador y manager general de Brampton Telecom. Además, antes de eso, Bonilla ha sido fundador de una compañía de servicios de ingeniería llamada CELPAN y ha trabajado en una gran variedad de posiciones en el campo de telecomunicaciones. Él recibió su Bachelor en Ingeniería en 1978. Desde esa fecha hasta ahora ha sido consultor en una gran variedad de proyectos internacionales de telefonía, de telegrafía. y ha trabajado no solamente en Brasil, sino también ha estado trabajando en otros países como Argentina, Chile, Bolivia, España, Quénia y Angola. Recibamos con un aplauso al señor Bonilla. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo prefiero, de nuevo, hablar en portugués, porque mi portuñol puede ser horrible hasta para el traductor. Es un placer estar nuevamente aquí en LACNIC. Y hoy vamos hablar sobre la telebras, la red de telebras, los proyectos de telebras y cómo la telebras se coloca en el mercado brasileño como una red neutra. Cuando el gobierno federal resolvió intervir directamente en el mercado de telecomunicaciones, después de la privatización del sistema en la década de 1990, fue por algunas razones, ni todas las que voy a presentar aquí, pero algunas de ellas, sí. Una de ellas, una de las más preocupantes para el gobierno, es la gran desigualdad regional que nosotros teníamos y aún tenemos en la distribución de la banda larga. Usted puede ver ahí que el centro-sul, el sudeste y el sur del país, se concentraban prácticamente 80% o concentraban prácticamente 80% das conexiones de banda larga. Una otra cuestión, es la gran, que fue aquí inclusive abordada en nuestro debate, era la gran concentración de mercados, o sea, cuatro empresas, cinco empresas, controlaban, según las estadísticas oficinas, en 2010, 2011, aproximadamente 98% del mercado, hoy ya no es así, desculpa, 91% del mercado. Hoy, nosotros teníamos en 2011 2.328 proveedores pequeños que tenían 9% del mercado. Hoy, según la estatística no oficial, pero presentada antes inclusive por el colega Maia, nosotros tenemos 3.495 proveedores, y estos proveedores ya representan 20% o más del mercado brasileño. Y esto para nosotros, de cierta forma, para a Telebras, ya es una victoria, un resultado importante, porque ya empezamos, somos soportadores, entonces, de esta gran desconcentración de mercado, que es benéfica a todos, a competición siempre es benéfica, porque ella trae vantajes para el usuario. Otra cuestión que era también, donde Brasil aún tiene problemas, pero ya está mejorando, es la cuestión de la velocidad, o sea, nosotros tuvimos las más bajas velocidades, o sea, la mayor concentración en las más bajas velocidades. Hasta 2 megabits, prácticamente, nosotros tuvimos 62% de nuestras conexiones. Y esto también era un factor de preocupación para el gobierno federal. Otra cuestión, pero ya pensando para frente, es el gran aumento de la demanda de vídeo. O sea, ya tenemos una previsión de crecimiento, que es palpable para ustedes que están en internet, en el ramo de internet, que es la demanda, un crecimiento exponencial de vídeo. Y esto, la pregunta es, ¿temos redes para suportar esta demanda? Entonces, esta fue una otra preocupación del gobierno federal, con relación a cómo vamos, entonces, desde el punto de vista de infraestructura, de telecomunicaciones, tener condiciones de suportar esta demanda. Y por último, pero no último análisis aquí, pero no último, es la visión, que ya es una realidad, y no era, pero ya es, de que hoy ya tenemos un tráfico de vídeo mayor que los otros tráficos somados a la internet. Entonces, y esto también, un tráfico de vídeo, un streaming, normalmente, no puede sofrir grandes atrasos y eso requiere, entonces, una mejor calidad de conexión. Con esto, a partir de 2008, el gobierno federal comenzó a estudiar una manera de intervir directamente en el mercado y creó, entonces, el Programa Nacional de Banda Larga y, a través de un decreto presidencial, y ese programa, entonces, traía como una de sus principales acciones a reativación de Telebras, que era el holding de las empresas, las operadoras de telecomunicaciones del Brasil, en la década de 1990. Entonces, la Telebras, entonces, fue reativada a partir del año 2010, para cumplir un plan que era, entonces, mejorar la demanda, mejorar, digamos, el atendimiento de la demanda, con tres pilares essenciales, que aumenta la cobertura, aumenta la velocidad y la queda de precios. Con esto, además de eso, nosotros tuvimos otras misiones, por ejemplo, aumentar la penetración, y, aunque nosotros no actuemos directamente, esto viene sucediendo a través de nuestros nuestros proveedores. Y una otra cuestión que es importante para nosotros, que es la cuestión tecnológica. O sea, la Telebras, hoy, siempre que posible, a partir de una política governamental y de desarrollo de tecnología nacional, digo siempre que esta tecnología no depende del capital, sino de donde realmente es realizada, hemos tenido suceso en trabajar con empresas brasileñas altamente capacitadas y con tecnología de punto. Nuestra red, hoy, con relación con la parte de core de IP, es totalmente brasileña. Nuestro modelo de negocio, que es otra cuestión importante, es que cuando se discutió la reativación de la Telebras, la esperanza de todos era que la Telebras fosse atuar directamente en el mercado consumidor. Acontece que, para se atuar en el mercado consumidor, se necesita de tiempo y se necesita de mucho investimiento. O sea, todos los proveedores que están aquí presentes saben que la última mila es consumidor de capital intensivo. Y no era esa la propuesta del gobierno que tomó cuerpo, que es donde vamos tener la Telebras con un backbone nacional, que está en desarrollo. Ya tenemos más de 10 mil kilómetros de este backbone implantado. En nivel regional, estamos atuando, o integrando redes regionales, o creando nuestra propia red regional, nuestro propio, que llamamos de backhaul, o nuestro, o con algún parceiro, tanto público como privado. Y, en nivel local, a Telebras, no oferta servicio al consumidor final, porque entendemos que esto es un trabajo que tiene que ser hecho por nuestros compañeros proveedores de cualquier tamaño, siempre en las mismas condiciones. Y, con esto, nosotros creamos condiciones, julgamos que creamos condiciones para ampliar la competición y mejorar la calidad. Con esto, las acciones que la Telebras viene tomando desde 2010, para cada uno de nuestros objetivos, son la cuestión de ampliar la cobertura. Entonces, estamos ampliando la cobertura del nuestro backbone para regiones de poca oferta. En el caso, por ejemplo, la región norte del Brasil, la Amazónia, que es una región bastante desassistida, y como ustedes han visto anteriormente, es una región que tiene menor densidad todavía, de banda larga, por alrededor de 3% hoy, pero este número, gracias a Dios, viene creciendo. Por otro lado, para el aumento de la cobertura, ya que la red terrestre es imposible, nosotros atendemos todos los 5.565 municipios del Brasil con la red terrestre, nosotros estamos desarrollando un proyecto satélite que visa propiciar el atendimiento en banda larga, es un satélite que va a tener banda K.A., para atendimiento de banda larga en esas regiones donde nosotros no tenemos condiciones de atender con la red terrestre. En la cuestión de la queda de precios, es importante para nosotros, entonces, tener el control del tráfico internacional de PI. Para tanto, nosotros estamos desarrollando un proyecto, un cápsulo marino, que liga todos los continentes, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Brasil, inclusive aquí para el Cone Sul, hasta Maldonado, Uruguay y Las Toninas, y otro tramo para la África y otro tramo para la Europa. Con esto, nosotros esperamos tener un mejor equilibrio de tráfico internacional para y para el Brasil. Y también estamos desarrollando, ahí ya hay una preocupación, que yo hablé anteriormente, con la cuestión del aumento exponencial del consumo, estamos hoy desarrollando una red terrestre de altísima capacidad, a red Telebras hoy ya empieza equipada con 40 lambdas de 40 gigabits, y ya estamos en testes, entonces, para tener 40 lambdas de 100 gigabits. Y por otro lado, la cuestión de la queda de precios, es que nosotros somos una red, y esa es la razón del título de nuestra presentación, totalmente neutra, en el sentido de que nosotros ofertamos a todos los competidores, con igual condiciones, de manera que tengamos una competición igual y el consumidor sea el beneficiado. Y la cuestión del aumento de la velocidad, tenemos estos dos proyectos que nos julgamos que son essenciales, aunque eso no sea suficiente, es importante también que tengamos incentivos para el desenvolvimiento de la última mila, en ese sentido, el gobierno federal está con un proyecto donde nos vamos tener para los próximos, hasta 2016, incentivos fiscais para las empresas operadoras investirem en sus redes, y notadamente en su última mila. Entonces, como dije, tenemos una red que está siendo construida, donde tenemos una neutralidad en la cobertura, nuestra red es lo que llamamos de una red sin costura, es una red que tiene la misma tecnología en todas las regiones del país, y con eso conseguimos ofertar la misma calidad técnica para todos. Tenemos también la neutralidad del precio, definimos, ousadamente, en la época, un precio nacional para el megabit, y ese precio hoy, que en la época era de 230 reais un megabit, por alrededor de 115 dólares, y hoy, y en la época, dicen que ese precio solo era ofertado porque éramos una empresa estatal y una empresa estatal podía se dar a luz de subsidiar ese valor. En realidad, hoy, en varias regiones del Brasil, con raras excepciones, ese precio de 115 dólares un megabit full ya está completamente ultrapassado. De manera que la Telebras fue la indutora de la queda de precio que benefició no solo los proveedores, como también los usuarios en varias regiones del país. Y, por último, nosotros somos neutras en el atendimiento, o sea, nosotros atendemos todo mundo con las mismas condiciones técnicas y demos tratamiento igual tanto para los pequeños proveedores como para los médios y para los grandes. No hacemos ninguna distinción, con eso queremos dar seguridad a los proveedores de que su investimiento no será desperdiçado, porque ellos tienen grandes investimientos a hacer en la última mila y nos julgamos que lo que la Telebras da con su red neutra es seguridad para que invistan y no tengan futuramente, como hay hoy en algunas regiones donde la Telebras no llega, que es competir con su fornecedor de capacidad. Además de eso, como he hablado en el tema de la cuestión de lo que necesitamos hacer, desarrollamos algunos proyectos estratégicos en la Telebras, uno de ellos es la red terrestre, donde estoy mostrando un desenho de ella que está previsto para estar pronto hasta 2014. Estamos haciendo un gran esfuerzo también para el atendimiento de las garantías que el gobierno federal dio a FIFA para la Copa de las Confederacias en el año que viene y para la Copa del Mundo en 2014, de manera que nuestra red para las 12 ciudades de la Copa tiene una disponibilidad, va a tener una disponibilidad de 99,99%. Esto durante 90 minutos de una partida de fútbol representa menos de 30 segundos de interrupción. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo para esto, y el esfuerzo que estamos haciendo, pero vamos tener una red segura, tranquilamente la red más segura del país después de estos esfuerzos que estamos haciendo. Un otro trabajo que consideramos que es estratégico es la interligación con los países suramericanos, que fue hoy debatido aquí, en un panel del cual participei. Estamos desarrollando varios entendimientos con empresas públicas e privadas, pero principalmente empresas públicas de varios países. Notadamente, porque estamos más adiantados a Antel, aquí en Uruguay, a Arsat, de Argentina, a Internexa, de Colombia, a Copaco, de Paraguay, a Antel, en Bolivia, a CanTV, en Venezuela, el Perú, aún no definimos quién es, pero ya definimos el trajeto de la red, y a Guiacom, en Guiana, en el extremo norte. Entonces, julgamos que, con esto, tendremos finalmente una interconexión de red en toda América del Sur, y esto, a largo plazo, puede ser bastante benéfico para todos los países. Como dije, una economía sustancial en backbone, principalmente en backbone internacional. Otro proyecto que yo toque, que es este proyecto que estamos haciendo, de cápsula marina, es un cápsula marina, entonces, donde nosotros ya tenemos parcerías asignadas con empresas de África, aquí de América Latina, y estamos ahora, en términos de ajustes finais, para lanzar este proyecto hasta el final de este año. Entonces, es un proyecto bastante grande, donde, entonces, que visa, desde el punto de vista estratégico, dar a celebrar a sus parceiros a independencia en internet, banda larga, y con esto, podemos atender los objetivos del Programa Nacional de Banda Larga, que en 2014, tenemos un mínimo de 4 megabits o 5 megabits por domicílio. Este es el objetivo del gobierno, y para perseguir este objetivo, esto con un precio abajo de 20 dólares para el consumidor final, necesitamos tener el control y el dominio del precio de la banda larga, de la internet internacional. Entonces, con esto, en 2014, nosotros pretendemos, o proyecto de Telebras, complementado con el proyecto satélite, entonces, tenemos una cobertura, de cualquier forma, cubrir todo el país, y buena parte de América Latina también. Este, entonces, es el objetivo de Telebras, y estamos trabajando muy fortemente para esto. Algunos resultados, aunque nos venimos trabajando há menos de 2 años, algunos, quer dizer, en realidad, la Telebras inició sus operaciones en agosto de 2010, y nos colocamos el primer tramo de la red para funcionar en junio de 2011, que ya fue un record. Entonces, ya tenemos algunos resultados palpables, uno de ellos, y la queda de precio en atacado. Onde a Telebras comenzó a atuar, la queda de precio en atacado fue bastante sensible. En algunas regiones, llegó hasta 80% de queda de precio. O sea, ya tenía bastante gordura para queimar. Este, tal vez, ha sido uno de los grandes beneficios, ya no solo antes de la propia implementación de la red, pero también de los anuncios por donde a Telebras iba a pasar a su red. Una otra cuestión, que es bastante importante para nosotros, es que la velocidad, ustedes pueden ver ahí, que aumentó sustancialmente, este es un estudio que fue hecho ahora en mitad del año, sustancialmente en conexiones acima de 2 megabits. Esto también es otro resultado bastante importante, porque es una consecuencia direta de la queda de precio en atacado. Y por otro lado, tuvimos también otro resultado bastante expresivo, que en un año, após el lanzamiento del PNBL, que se dio en julio del año pasado, en un año, este último año, que pasó un terzo de conexiones, prácticamente, de conexiones ativadas, en Brasil, fueron dentro del PNBL. El PNBL, entonces, hoy, aunque aún tenga un market share pequeño, pero está creciendo porque buena parte del crecimiento de las líneas ativadas, son dentro del PNBL. Entonces, aunque con poco tiempo, estos fueron ya los resultados que nosotros alcanzamos, de manera que nosotros estamos satisfeitos, pero sabemos que aún tenemos mucho que hacer. Gracias a todos, estoy aquí a disposición para preguntas. Hola, Roque Galiano, de Cisco. Pregunta, cuando hablan de... ¿Se comprende español? Sí. Cuando hablan de tecnología satelital, están pensando en lugares de poco acceso, están pensando en un proyecto tipo de órbita baja o media, como, por ejemplo, la red O3B, y ese tipo de soluciones, o una solución gestacionaria clásica. El proyecto de satelital es un proyecto que, en banda CA, en realidad es un proyecto misto de defensa con una red estratégica. No es un proyecto comercial, es un proyecto estratégico del país, y nosotros vamos, entonces, utilizar la parte de banda larga, la parte de banda CA de satélite, para el atendimiento de lugares, de cidades e de instituciones donde no conseguimos llegar a la red terrestre. E ese es el objetivo de él. Gracias. Buenas tardes, presidente. Soy del Tocantins, más específicamente de la ciudad de Palmas, en Brasil. Y no fui directamente beneficiado por el proyecto de Telebrás, pero indiretamente yo fui. Yo llegaba a pagar, por el megabit, en torno de más o menos $550. Y a partir del momento que a Telebrás anunció a venda por más o menos $115, el valor del megabit para mí, que es una operadora local, cae en torno de $150. Entonces, hubo un beneficio directo encima de esta política de Telebrás que está intentando estimular a inclusión digital, intentando estimular o fornecimento de acceso e baratear os custos. Entonces, recientemente, a Agencia Reguladora do Brasil, publicó una resolución en que todas las operadoras, independiente del tamaño de telecomunicación, pueden estar forneciendo también TV. Como fue dito aquí, por varios palestrantes, que el tráfico de la red IP es tendencioso para TV. Entonces, es una tendencia. En el último evento de Abrint, yo estuve en São Paulo también, y la hablaba que la TV va a trafegar por encima de la tecnología IP. Eso está siendo una tendencia en las curvas de gráficos. Entonces, mi pregunta es, la dificultad que tuvimos durante mucho tiempo de pagar caro por megabit fue solucionada, en mi caso, fue solucionada por la iniciativa de Telebras de fornecer datos. Y hoy, por este beneficio del regulamiento de cualquier operadora también fornecer contenido de TV, nos possibilita también tener más un nicho de mercado. Pero es muy caro el contenido. El contenido de TV es muy caro. Existe algún tipo de proyecto de Telebras de también estar siendo un fornecedor de contenido? Bueno, primero, gracias por su depoimiento. Cuando hablamos aquí, podemos achar que no estamos distorciendo datos. Vamos hacer un depoimiento que espelhe lo que hablé sobre la queda de precios. Con relación a llegar a Palmas, en realidad, nosotros no llegamos a Palmas, porque estamos duplicando a rodovia y estamos esperando que termine el proyecto de duplicación, para comenzarmos a construir la llegada en Palmas, la rodovia que va hasta Palmas. Con relación a la cuestión de contenido, a Telebras es un proveedor de infraestructura, no va a entrar por hora. Vamos, sí, proveer infraestructura para contenido massivo. Estamos iniciando un proyecto ahora con el Ministro de Ciudad y Tecnología, un proyecto de computación en nube, que yo julgo que es el primer paso para eso, en nivel nacional. De cualquier forma, la colaboración que estamos dando para las empresas que desejan participar de proveedor de servicios de TV, es en el sentido de que a nuestra red, nosotros ya hicimos testes con nuestro proveedor, es en el sentido de que nos consigamos proveer una infraestructura nacional para hacer transporte de este contenido, para transportar un line-up inteiro, por ejemplo. Ya tenemos este teste hecho y estamos disponibilizando para una asociación de TV, para ella disponibilizar para sus asociados. Con eso, en vez de cada proveedor tener un redend, un su propio redend, puede tener redend regionalizado. Y eso ya baratea bastante la cuestión del costo de infraestructura, el investimiento que tiene que hacer, pero el contenido realmente no es nuestro negocio. Gracias. Entonces, si nadie más tiene preguntas, yo gustaría agradecer la atención. Buenas tardes a todos. Bueno, a nombre del ACNIC, agradecemos mucho a Cayo Bonilla por su presencia. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada y bueno, agradecemos que se haya tomado el tiempo de visitarnos hoy en Montevideo. Y bueno, muchas gracias por la charla. Gracias. Obrigado. Gracias.